buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite tenemos arcángel virtud mal contento ojo malvado en objetos diarios tenemos el gesto llama cadabra a la delta a la estrellada el gesto meneo la skin infiltrado el pico hacha de aumento y la skin taxisto hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado muchas gracias darle a like y suscribiros no 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 no